Daymatize ISO 100 Clear, 20 servicios de 1,1 libras Vamos a analizar esta proteína el día de hoy Nos dice que muchas compañías aseguran utilizar aislados de proteína de suero Pero después de la primera toma de ISO 100 Clear Podrás ver, probar e incluso sentir la diferencia Nuestro aislado de proteína de suero ha sido procesado para alcanzar la perfección 100% hidrolizada y pasada a través de 5 pasos de control de calidad Esto es muy importante ya que la gran mayoría de proteínas hidrolizadas Según teoría, según algunos escritos, algunos artículos Nos dice que algunas no sobrepasan ni siquiera el 30% Tanto la lactosa como la grasa ha sido eliminada de ISO 100 Dejando una proteína fácil de digerir, asimilar y más biodisponible Vamos a mirar también la comparación con la ISO 100 de Daymatize No en esta versión Clear Que nos trae una versión muy muy pura De acuerdo a sus características, menos de un gramo de carbohidratos Baja en calorías, tiene 90 calorías Realmente es muy bajo Veo que también bajaron el nivel de concentración de proteína Por eso, que la proteína también nos va a dar calorías Por cada gramo son 4 kilocalorías 20 gramos de proteína por toma Es una ingesta aceptable Y que debe ser ajustada a la nutrición de cada uno de nosotros Deliciosos sabores naturales ¿Listo? Esto también es muy importante Que vamos a ver allí la diferencia Y nos dice Que es extradía de fuente de proteínas Sin hormonas ¿Listo? Sin hormonas hace énfasis en esto La parte inferior de esta página Donde nos presentan el producto Aparece la tabla nutricional Nos dice que El tamaño del servicio es de 20 De 25 gramos, perdón Lo que nos otorga 20 gramos de proteína Las calorías, como les decía 90 kilocalorías Y los otros valores son muy muy bajos Casi todos se encuentran en cero Vamos a irnos en este momento Gracias a nuestro navegador de pantalla Y a nuestra producción Al documento de Excel Vamos a irnos al documento de Excel Donde tenemos El análisis de esta De esta proteína Recordemos que siempre trabajamos En formato En vivo e indirecto Lo cual pues a veces nos genera Algunos inconvenientes técnicos Pero ya mismo vamos a solucionar Que podamos ver el documento de Excel Acá está, comparativas Gracias a la producción que nos facilita En este momento la comparativa Y ya aterrizados aquí los datos Ya están acá aterrizados los datos Vamos a ir comparando Vamos a ir mirando Al lado izquierdo Al lado izquierdo tenemos La proteína Que traemos el día de hoy ISO 100 Clear De Dimetize Y al lado derecho ISO 100 De la misma marca Gramos del servicio Tiene 25 gramos Y la ISO 100 Tiene 30 Listo 5 gramos de diferencia Como vemos En la cantidad del producto La cantidad de polvo La proteína que tiene la ISO 100 Clear Es de 20 gramos Mientras que la ISO 100 Nos ofrece 25 gramos de proteína Quiere decir que nos ofrece 5 gramos de proteína más La ISO 100 Pero debemos entender Que es lo que quieren hacer Con la ISO Clear Nos dan una menor cantidad de proteína Pero buscando una mayor pureza Y calidad en su filtración Las dos tienen un scoop Obviamente este tipo de proteína Siempre las vamos a encontrar Con un solo scoop Es completamente normal Y más tratándose de una ISO La proteína por scoop De ISO 100 Clear Es de 20 Y de ISO 100 Es de 25 Obviamente es un solo scoop Entonces es el mismo Es la misma concentración En gramos Que nos aparece en la tabla Ahora bien El nivel de concentración De ISO Clear Es del 80% Y el nivel de concentración De la ISO 100 Sola Es del 83,3% Listo ¿Por qué aumenta Y por qué disminuye en una? No es normal O no es común Encontrar diferencias De 5 gramos de proteína En este caso Vemos que la diferencia Es de 5 gramos Pero no es lo mismo De 20 a 25 Que de 25 a 30 O si vamos aumentando Entonces cualquier persona Diría Ah son 5 gramos Si Son 5 gramos la diferencia Pero Ojo con esto La cantidad del servicio Va creciendo No podría yo comparar Un servicio De 55 De polvo Y que me otorgue 50 de proteína Listo Ahí hay una diferencia De 5 gramos Pero A medida que va creciendo La cantidad Se va haciendo Mayor el porcentaje Por eso La ISO 100 De dimetize Tiene más concentración Listo Porque tiene más polvo Tiene más producto Allí Vale El número de servicios Bueno El número de servicios No lo vamos ahorita A extrapolar Pero Son muy similares Listo Ya que la diferencia Son 5 gramos de polvo En este caso La presentación De ISO Clear Se encuentra En 1,1 libras Y ISO 100 Si encontramos Variedad No se encuentra En ISO 100 Por ejemplo En Mercado Libre En Colombia No se encuentra En Baratos.com Que es uno de los lugares Donde más se encuentran Proteínas Fácilmente No es fácil de conseguir Por lo que estamos viendo A nivel de calorías Ya para terminar Ya para terminar Acá A nivel de calorías La ISO 100 Clear Tiene 90 Ese es el Ese es el punto fuerte Listo Aunque no es tanta La diferencia Siempre tomar un batido Buscando El menor aporte Calórico Energético Es Vital Para un Para una dieta Estricta Un plan nutricional Estricto Buscando déficit calórico Es decir Tener abajo Las calorías Para Que Con los otros alimentos Con las otras comidas Podamos disminuir Ese ingesta Y llegar a un déficit calórico Que nos permita Oxidar grasa La ISO 100 De Dymataz Tiene 1010 Listo Entonces vemos Que la diferencia Es de 20 kilocalorías No es tan Tan grande Tan grande Pero sigo insistiendo En el perfil De ISO 100 Clear Que nos quiere traer Algo mucho más puro Aislado de proteína De suero De leche Hidrolizada Tiene la ISO Clear Listo La ISO 100 La ISO 100 Tiene también Hidrolizada También es hidrolizada Pero que es lo que sucede Aquí en la ISO Clear Nos habla De proteína de suero De leche Hidrolizada Y aislado Ojo con esto Y aislado de proteína De suero De leche Listo Tiene aislada Y esa aislada La tiene hidrolizada Sabores naturales No tiene sabores artificiales Ácido cítrico Tiene sal marina Y stevia Ya Los ingredientes Son reducidos Son completamente reducidos Ahora vamos a mirar A ISO 100 Ese ácido cítrico Es un estabilizador Del sabor Aquí en ISO 100 La convencional Por decirlo así Nos dice Los ingredientes De la ISO 100 Hidrolizada Son proteína de suero De leche Listo Proteína de suero De leche Entonces Dese en cuenta Que aquí No está hablando De whey Solo whey Proteína Es hidrolizada Es hidrolizada Pero no nos dice Puede ser una proteína Concentrada Que esté hidrolizada Listo Porque acá no nos dice Aislada hidrolizada No No nos dice eso Aquí en el momento Luego nos dice Sabores naturales Y artificiales Ya vemos la diferencia Tiene sal Si Solo Solo sal La otra tiene sal marina Buscando como esa Esa calidad Más natural Esta tiene sucralosa La convencional Tiene sucralosa Y ya vemos Que es un Un Educolorante Bastante utilizado Extracto de hoja De stevia Listo El otro no nos dice Que tiene Extracto de hoja De stevia Sino que tiene stevia Directamente Lo que nos menciona Que contiene leche Este Aisocienos dice Contiene leche Y soya Y realmente De la soya Tiene la Lecitina de soya Que es un Extracto de la soya Bastante beneficioso Para la salud En muchos aspectos Los precios Ojo No se vayan A confundir Porque La que tengo Con Aisoclear La rojita La que traemos Vale 159 mil pesos Fue el valor Que encontramos Pero una sola Libra Una sola Libra Entonces Si elevamos Estos 5 veces Imagínense Lo que pasa Estaría como En 700 Y punta 5 libras Listo Y esta De 5 libras Convencional Vale 315 mil pesos Listo O sea Va a durar Va a durar Algo más De 2 meses Listo Mucho más De 2 meses Esta duraría 20 20 Servicios 1,1 Libras Listo Bueno Bueno Esperando que les haya gustado Este análisis A la carta De Aisocyan Clear De Dimetis Y la comparativa Con su Par De la misma Marca Aisocyan Si llegaron A este punto Recuerden Suscribirse Activar Notificaciones Y compartir El contenido Recuerden Que en la parte Inferior Encuentran Información Sobre Raging.club Enlaces A redes Sociales Enlace A la página Web Con Los respectivos Servicios El curso De nutrición Deportiva Completamente Gratis Y el libro Para que lo Descarguen No siendo más Nos vemos En otro Programa En vivo Y en directo Suscríbete A nuestro canal Y visita Nuestra página Corporativa www.raging.club Raging.club Yo Vare Bebe Yo Yo